Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de clausura del curso académico de la Cátedra de la Caixa Economía y Sociedad que habitualmente celebramos en CaixaForum Madrid con público asistente y que hoy realizamos telemáticamente. Quiero antes que nada dar las gracias al conferenciante de hoy el profesor Daniel Linerarity, a quien presentará después el profesor José Luis García Delgado por dedicarnos su tiempo y su saber para ofrecernos una filosofía de la pandemia. Y gracias, como no, al profesor José Luis García Delgado, titular de esta cátedra desde su creación hace ya muchos años por su excelente dirección de la misma. Él mismo les detallará la esencia de este programa al tiempo académico y divulgativo de la Fundación La Caixa. El profesor García Delgado, por si algunos de los asistentes a esta conferencia no lo conocen, es catedrático emérito de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Durante diez años fue rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entre los muchos méritos y reconocimientos me gustaría mencionar al menos la concesión del Premio Rey Juan Carlos I de Economía. En fin, todos esperamos poder retomar cuando sea posible la actividad presencial. Mientras tanto, disfruten de esta conferencia y de todas las propuestas que desde CaixaForum hacemos a través del Ágora Digital en nuestra página web. Y eso sí, no olviden que los CaixaForum ya abrimos para visitar las exposiciones el 1 de junio. Es decir, las exposiciones se pueden venir a ver a todos los CaixaForum. En Madrid les esperamos con la exposición Vampiros, la evolución del mito que hemos prorrogado durante todo el verano y además estén atentos a nuevas exposiciones que próximamente abriremos. No les voy a tomar más tiempo. Gracias y felicidades de nuevo a Daniel Inerarity y José Luis, te cedo la palabra para que continúes con la exposición. Muy bien. Gracias, directora, querida Isabel. Buenas tardes. Como siempre hago y hoy con más motivo comienzo con unas palabras muy sinceras de agradecimiento dirigidas a todos ustedes. Muchas gracias por su receptividad a nuestra convocatoria, por su asistencia, una asistencia virtual, las circunstancias mandan, pero igualmente motivadora que cuando es presencial. Como también me gusta repetir, es el seguimiento que dispensan a nuestro programa de conferencias, coloquios, clases magistrales, lo que constituye el mayor, el mejor estímulo para mantener cada curso en la cátedra Caixa Economía y Sociedad un alto nivel de exigencia a la hora de seleccionar temas y ponentes, cumpliendo así el designio fundacional con el que se creó este foro de reflexión y debate, una expresión más del compromiso social de CaixaBank y de la fundación bancaria a la Caixa. Las circunstancias mandan, en efecto, bien lo sabemos todos. En la cátedra la emergencia sanitaria nos ha obligado a aplazar dos ciclos de clases magistrales. Estaban a punto uno de ellos, el que estaba previsto para marzo, de Paul Antras, sobre el recobrado protagonismo de las guerras comerciales y el programado para abril de Amelia Barcarcel sobre pasiones elementales, violencia, envidia, hipocresía y sus usos sociales. Ambos ciclos retomaremos el próximo curso en las fechas que oportunamente se anunciarán, lo acaba de decir también Isabel Fuentes. No hemos querido, sin embargo, renunciar a la conferencia pensada para terminar el curso 2019-2020, pues es también una forma de corresponder al interés de todos ustedes y de poner fin, por ahora solo de modo virtual, a la interrupción sobrevenida. Cerramos, pues, con esta conferencia un curso que ha sumado con la de hoy un total de 26 convocatorias y lo cerramos igual que al inaugurar solicitando la voz de la filosofía, la fuente primigenia de la sabiduría, si me dejan decirlo así. El curso lo abrió en octubre una muy prestigiosa catedrática de filosofía moral y política, Victoria Camps, y hoy lo clausura, un catedrático de filosofía política con credenciales también excelentes, Daniel Inenariti. Daniel es investigador y kervasque de la Universidad del País Vasco, donde dirige el Instituto de Gobernanza Democrática. Tiene docencia, entre otros lugares, en el Instituto Europeo de Florencia y ha sido profesor invitado recurrentemente en los mejores centros universitarios de París, Londres y Washington. Y es autor de una obra copiosa que ha alcanzado en el último lustro un momento de plenitud, brindando hasta cinco libros bien conseguidos, bien logrados, y todos ellos pegados, además, a los problemas del momento en que están escritos. Por ejemplo, la política en tiempos de indignación, que es del 2015, o los dos últimos aparecidos en el curso de los meses más cercanos. Una teoría de la democracia compleja y el que entra de lleno en el tema que ahora va a desarrollar, Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus. Libro este que se inicia con una hermosísima dedicatoria a quienes cuidan, que refleja muy bien, me parece, muy concisamente la sensibilidad intelectual y la fibra moral de su autor. Muchas gracias, querido Daniel, por estar hoy con nosotros. Con tus obras más recientes y, sobre todo, con el libro Pandemocracia, te has convertido, de hecho, en el filósofo de guarda, en el filósofo de guardia, al que convocar, al que acudir en este tiempo de tribulación. La Fundación Bancaria La Caixa lo hará de nuevo, por ejemplo, desde el Palau Macaya de Barcelona el próximo lunes. Ahora somos nosotros quienes nos vamos a aprovechar de tu generosidad. Te cedo ya la palabra diciendo únicamente que la duración prevista de todo el acto, a partir de este momento. Hemos calculado como máximo una hora. La exposición tuya, Daniel, ocupará los primeros 35-40 minutos, dejando un margen, por tanto, de otros 20-25 minutos para el coloquio sobre las cuestiones que algunos de ustedes quieran plantear. Por tanto, gracias de nuevo y adelante, Daniel. Gracias, gracias, José Luis. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar, aunque sea lo protocolario, pero también de una manera muy sentida, agradeciéndote a ti, José Luis, a la casa de la que también dirige el CaixaForum y a la propia CaixaForum, la institución y la persona de Isabel Fuentes, el que hayáis querido contar conmigo en esta ocasión, además tan redonda de que efectivamente se cierra así un curso académico, por cierto, un tanto extraño del que nos acordaremos a lo largo de toda nuestra vida, precisamente por esto que nos ha acontecido en estos últimos meses y en que estamos todavía metidos. Quería también hacer una primera observación inicial, contar una pequeña historia personal, porque, en fin, los filósofos estamos acostumbrados a que nos pregunten qué hace una persona como tú en un lugar como este, somos unos entrometidos, lo nuestro no es saber de nada específico, sino dedicarnos a examinar cómo se componen las piezas del mundo en el que vivimos, preguntarnos por la totalidad, lo cual no significa saber todo, significa saber del todo. Y yo había escrito, llevaba muchos años ya trabajando un tema que me obsesiona. Yo creo que las democracias contemporáneas, los sistemas políticos en los que vivimos, tienen algunos problemas y un problema que me parece crucial, un problema que me parece central, es que no están bien preparados para gobernar situaciones complejas y para gobernar un mundo que él mismo es complejo y esa complejidad se vuelve especialmente impómoda y evidente en momentos de crisis, pero también, por lo general, digamos que la normalidad del mundo en el que vivimos es la normalidad de la complejidad. Y esa complejidad choca, contrasta, con unas instituciones, con un derecho, con unos gobiernos, con una Europa, con unos estados, concebidos para otro paisaje político, para otras circunstancias. Eso me había llevado durante los últimos 20 años, prácticamente casi toda mi carrera profesional, a escribir diversos libros para intentar trocear esa complejidad en el tiempo, en el espacio, en el conocimiento, en Europa, y el año pasado terminé un libro de síntesis de todo ese periodo que he titulado una teoría de la democracia compleja, gobernar el siglo XXI. Publico el libro, el libro en poco tiempo sale el 15 de enero y en poco tiempo ya llega su tercera edición. Y, de repente, la pandemia, el confinamiento, en mi caso concreto, pues, el no poder asistir a las conferencias a las que me había comprometido, la imposibilidad de viajar. Ya no soy un trabajador transfronterizo porque una semana al mes estoy en Florencia, no puedo viajar. Y, sobre todo, me veo en la obligación de verificar si mi teoría, si mi marco conceptual, el marco conceptual que había ofrecido a los lectores en el libro Una teoría de la democracia compleja, valía para interpretar lo que estábamos viviendo. No me interesaba saber si tenía razón, no me interesaba que las circunstancias me dieran la razón. Algún amigo me mandó un par de fotos de páginas de mi libro donde hablaba de las futuras pandemias y me hacían la broma de que yo ya lo sabía o que yo ya la había adivinado. No, no es verdad. Aparte de que creo que en la vida intelectual una de las cosas menos interesantes es que te den la razón. Es mucho más interesante que el mundo te enseñe, desbarate tu teoría o dado. Por lo menos la corrija y la modifica, ¿no? Lo que me interesaba era ver si, y además me sentía en cierto modo obligado, ver si los conceptos que yo había elaborado ahí, fundamentalmente el gobierno, la idea de complejidad y el gobierno de la complejidad y algunas propuestas para gobernarla, servían para entender la presente situación. He dicho de broma en alguna de las intervenciones que he tenido que hacer durante estos meses por requerimiento de medios de comunicación o de otras instancias, que cuando en una crisis tan brutal como esta se recurre a los filósofos, esto es señal de que las cosas están muy mal. Es una broma, pero es una broma que va en serio. Es decir, creo que en crisis como esta lo importante es el personal sanitario, las personas que atienden la cadena de suministros fundamentales, quienes organizan políticamente, logísticamente toda la complicación, pero los filósofos podemos decir una cosa que sin ser la solución puede contribuir a ser una parte de la solución porque comprender lo que pasa es un cierto alivio. Saber el sentido, entender cuál es la lógica que hay detrás, a qué se debe este fenómeno, esta situación tan excepcional, tan rara, repito, da proporción un cierto alivio en general. La comprensión, el conocimiento es nuestra situación óptima en el mundo, incluso en medio de una crisis como de esta naturaleza. Escribí este libro de una manera bastante rápida precisamente porque tenía detrás todo ese trabajo de años de explorar en qué podía consistir la complejidad del mundo actual. Una de vueltas manifestaciones, no la única, pero una de las más evidentes es una pandemia que se extiende globalmente. Bien, voy a dividir mi exposición que será muy rápida, muy somera. Ahora, me permito remitir a este libro reciente o cualquiera de los dos, a la teoría de la democracia compleja o a pandemocracia, para quienes estén más interesados en profundizar un poco más en el tema. La voy a dividir en tres grandes partes, no muy original esta división, desde el punto de vista temporal. Antes, durante y después. Antes, es decir, estábamos preparados para entender, comprender, anticiparnos, identificar una crisis de este estilo. Mi respuesta es no. No es esto algo que se pueda achacar a un gobierno concreto, sino a nuestros sistemas políticos en general. Creo que las democracias contemporáneas, si es cierta la tesis que he venido trabajando estos últimos 20 años, son sistemas políticos que se dedican básicamente a la competición electoral, a la gestión del corto plazo, pero que tienen muy pocos instrumentos, muy pocas instituciones, dedican muy pocos esfuerzos al pensamiento estratégico, a la anticipación del futuro, a la previsión. Y esto explica, probablemente, que en el inicio de la crisis hubiera habido tantas dudas, tanta incertidumbre añadida a la propia incertidumbre de la crisis y que, por ejemplo, muchos gobernantes dijeran que se trataba de una gripe estacional, que no iba a producir más muertos que la gripe del invierno a la que ya estamos acostumbrados. O que la hubiéramos interpretado con categorías bélicas. Incluso toda la jerga que han ido inventando nuestros políticos tiene mucho que ver también con una incapacidad de nombrar un fenómeno que, por un lado, tiene algo de arcaico. Los virus son más viejos que los humanos y pandemias de este estilo ha habido muchísimas a lo largo de la historia. Antes de ayer era el aniversario de la muerte de Max Weber, que da nombre, por cierto, a la cátedra que José Luis dirige en CaixaForum. Max Weber murió de la llamada gripe española. Una casualidad muy interesante a la que quería hacer una pequeña referencia. ¿Por qué un fenómeno como este tiene que ver con la complejidad? Bueno, pues porque en sí mismo considerado, efectivamente, si aislamos las piezas del sistema, el número de muertos, el número de contagios, un virus que actúa, el asunto no tiene unas dimensiones enormes. Pero el problema es que esto acontece en un mundo densamente interconectado, donde estamos interactuando continuamente con una grandísima movilidad, donde para bien o para mal se comparten riesgos y amenazas. También, por cierto, se comparten vacunas y se comparten políticas comparativas a la hora de ver qué medidas más eficaz para qué tipo de riesgos. No entendimos bien hasta que apareció el concepto, que ya es un concepto complejo, que es el concepto de aplanar la curva, no entendimos bien que lo grave de esta crisis no era el hecho aislado en sí, sino el que coincidieran en un mismo momento temporal tanta gente, el llamado pico, que pudieran dar al traste con nuestras capacidades, con la capacidad de nuestros sistemas sanitarios completamente sobrecargados. Por tanto, me gustaría subrayar este aspecto en esta primera parte. La complejidad del mundo actual tiene que ver sobre todo con la interacción. Es decir, con el hecho de que muchos fenómenos a que aisladamente no son demasiado, no plantean ningún riesgo especial, interactuando pueden provocar crisis de una naturaleza brutal. Pensemos en la crisis económica anterior, una crisis que respondía no tanto a que hubiera un gran mercado inmobiliario o unos créditos excesivos o una economía financiarizada, sino a la interacción entre todos estos elementos. Se producen unos efectos cascada, unas reverberaciones, unas concatenaciones de los cuales resulta un final catastrófico. Estamos en un mundo que por su propia configuración, esa configuración que nos vincula unos con otros, ese mundo tan interdependiente en el que no hay nada completamente protegido, no hay nadie que se pueda poner a salvo en una isla donde no llegara, por ejemplo, el cambio climático, ni mantener una economía autosuficiente que no estuviera a la merced de los riesgos de una economía financiarizada. En ese mundo, los instrumentos que estaban más bien pensados para el gobierno de unidades autónomas, autosuficientes, autárquicas, el Estado Nacional vendría a ser una pieza fundamental, en ese mundo tenemos que proveernos de otros instrumentos. A esos instrumentos los he denominado democracia compleja o gobierno de la complejidad. Esto por lo que se refiere al primer momento, es decir, antes de la crisis, bueno, tenemos un problema estructural que es nuestra incapacidad de entender, identificar, anticiparnos estratégicamente a las crisis porque seguimos con unos instrumentos de gobierno pensados para la gestión de problemas sectoriales, de mundos no muy interconectados, comunidades autárquicas. Esta es la primera dificultad. Segundo momento, durante la crisis. ¿Qué ha pasado durante la crisis? ¿Qué está pasando? Porque todavía estamos en ello. Hemos conseguido, en buena medida, aplanar la crisis, aplanar la curva. Aquí han aparecido diversos factores que se podían sintetizar en lo siguiente. Ha aparecido, en primer lugar, una gran tensión entre los intereses de salvar vidas, los intereses de la salud y el mantenimiento de la vitalidad de la economía. Vienen diciendo los sociólogos, por cierto, Max Weber fue probablemente el que mejor lo formuló, que las sociedades modernas son sociedades diferenciadas. Es decir, sociedades en las cuales hay diversas esferas, cada una con su lógica, que no se llevan demasiado bien. A veces incluso abiertamente se contradicen y chocan. Por un lado está la lógica económica, que conoce el beneficio, conoce la lógica del dinero. Por otro lado está la lógica de la salud. Vete tú a decirle a un médico que si un tratamiento cuesta poco o mucho, el médico no es una persona a la cual la variable dinero le preocupe especialmente porque su obsesión, como es lógico además, así lo hemos diseñado, es salvar la vida de las personas. La economía tiende además a considerar como algo externo, por ejemplo, el medio ambiente, porque el medio ambiente tiene otra lógica. Eso ha chocado con la crisis ecológica y vemos cómo entender la naturaleza como un mero recurso es un asunto muy, muy problemático, que además revierte también dañando la propia economía, etc. Bueno, a lo que quiero ir con esta idea de Beriemma de las diferentes esferas es a que en estos momentos decidir políticamente lleva consigo una gran dificultad. Y es la dificultad de atender. Ahí me gusta recurrir a esa metáfora de los payasos en el circo, de los malabaristas que con unos palos sostienen varios platos al mismo tiempo. Atender al plato de la economía, al plato de la salud, evidentemente central, pero también al plato del medio ambiente, al plato de la cultura, que tiene también su lógica. Bueno, en estos momentos se tensiona al máximo la relación entre estas lógicas que son muy divergentes. Incluso ocurren cosas curiosas como, por ejemplo, el hecho de que el medio ambiente se haya visto beneficiado de esta pandemia, porque las aguas de Venecia han vuelto a cobrar luz, el aire de las grandes ciudades, Madrid y Barcelona especialmente, pero otras del mundo, vuelven a estar limpios como nunca. Y ahora, en cambio, que volvemos a recuperar una cierta vitalidad económica, vuelve otra vez la contaminación. Es decir, la esfera del medio ambiente tiene una lógica que todavía no es compatible con la esfera de la economía, a no ser que tomemos decisiones expresas de ir hacia una economía más verde, una economía digitalizada, una economía inclusiva, combate contra el cambio climático, etc. Bien, la idea central que quería decir es que durante la crisis el tipo de intervenciones que hay que hacer son intervenciones trágicas. Pensemos, por ejemplo, la lógica del confinamiento y la lógica del desconfinamiento. El confinamiento es otorgar una primacía absoluta al valor de la salud frente a cualquier otra consideración. Todos sabíamos, y tardamos lo que tardamos, pero todos sabíamos que parar la economía tenía unos efectos muy dañinos sobre muchos aspectos de la vida, probablemente también de la vida futura de muchas personas que van a ver sus puestos de trabajo peligrar o desaparecer. Sabíamos eso, pero estábamos en una situación de emergencia. Ahora mismo, ¿en qué nos encontramos en esta fase del desconfinamiento desde este punto de vista de una filosofía de nuestra propia situación en el mundo? Nos encontramos en una situación en la cual queremos ir recuperando vitalidad económica al tiempo que no se nos oculta que esa recuperación implica un riesgo. Y habrá riesgos, ya hay riesgos de rebrotes a medida que se vaya recuperando esa normalidad. De alguna manera, la situación de confinamiento era una situación de simplificación brutal. Te quedas en casa o sales, mejor te quedas en casa. Se para el sector económico que se pueda. Vamos a parar todo lo que podamos, porque había que parar la posibilidad de contagio, precisamente para que no se produjera ese pico brutal que hubiera sido más trágico todavía. ¿Ahora en qué situación nos encontramos? En una situación en la cual aparecen los grises. El riesgo ya no es binario, ya no aparece una situación de blanco o negro, sino de ir asumiendo cada uno de nosotros en un contexto de responsabilidad y de normalización un cierto riesgo. Porque efectivamente no vamos a detener absolutamente nuestras relaciones sociales, sino que vamos a entrar en unas relaciones con distancia, buscando lugares abiertos, no estando mucho tiempo en espacios cerrados, cuidando las normas de higiene de una manera muy particular. De alguna manera, yo llamaría la atención sobre el hecho de que esta situación de desconfinamiento pone en nuestras manos la responsabilidad del curso de las cosas, lo cual es de un enorme riesgo. En la situación anterior era la policía, el ejército, los que hacían que no saliéramos de nuestras casas y multaban, prohibían, cerraban, clausuraban. A partir de ahora, en la medida en que se va abriendo, somos nosotros los que tenemos que actuar responsablemente y decidir si esta situación implica más riesgo del estrictamente necesario. Creo que es una situación que apela a nuestra responsabilidad de una manera muy intensa. En este momento de gestión de la crisis han aparecido varios elementos a los que haré una brevísima referencia. En primer lugar, ha habido lo que yo he llamado en el libro un momento estatal. El Estado ha vuelto, aparentemente con su esplendor, mando único, escenificación incluso militar, cierre de fronteras. Y hay alguno que ha pensado que esto era una oportunidad e incluso que esto significaba un retorno de ese Estado al que no digo que hubiéramos dado por muerto, porque eso no tiene ningún sentido, pero sí habíamos pensado que era un Estado en situación crítica, que tenía que compartir recursos de soberanía, por ejemplo, en Europa, etc. Bueno, mi observación hasta respecto es que el Estado que vuelve, ese Estado que ha vuelto con una lógica neokinesiana, de gran inversión pública, ahora mismo con la renta, el bazooka europeo, es decir, toda esa actuación puntual es precisamente eso, una actuación puntual. No es una actuación muy sostenible en el tiempo. Es un Estado, además, que, y ya este es el segundo aspecto al que quería hacer referencia, un Estado que comparte soberanía con el resto de los Estados miembros de Europa, en nuestro caso. Y, por tanto, y esta era la otra observación que quería hacer, a diferencia de la crisis anterior, la crisis económico-financiera del euro, esta crisis es una crisis en la cual hemos pedido la opinión pública, las opiniones públicas europeas han pedido más Europa, han pedido intervención europea, la han demandado. Incluso nos hemos quedado sorprendidos de que en Europa no hubiera una oficina, una institución poderosa, sí la hay, pero con pocos recursos, de prevención de salud pública y de pandemias. Seguramente de aquí saldremos con un fortalecimiento de esto, ¿no? Y esto me parece que explica el contraste del modo como Europa ha abordado la crisis en relación con la crisis anterior. En la crisis anterior, más bien, si se me permite la simplificación de los términos, más bien el lamento, sobre todo, de los países del sur de Europa, era que Europa había intervenido demasiado, por así decirlo. Y había puesto unas condiciones draconianas que supusieron un gran sufrimiento a los sectores más desfavorecidos de las economías de los países del sur. Por tanto, hay una diferencia, en una crisis, había demasiada Europa y en esta crisis, si se me permite la expresión, lo que hemos echado de menos es que hubiera más Europa, lo que había era poca, poca Europa. El tercer y último punto de mi intervención tiene que ver con, bueno, qué va a pasar aquí, qué va a ocurrir después de esto, qué lecciones vamos a extraer. Y quería decirme unas cuantas cosas, a modo de grandes brochazos, porque evidentemente no me da tiempo, y además hay muchos aspectos que tienen que ver con la adivinación del futuro. Yo soy un modesto filósofo y no un gurú ni un vidente, no sé lo que va a pasar. Es más, he escrito que la gente que menos va a aprender de esta crisis es la gente que ya lo tenía todo claro, o la gente que en esta crisis no ha visto más que una confirmación de aquello que ya sabía. A la pregunta, ¿aprenderemos de esta crisis? Mi contestación es, seguramente, pero aprenderemos de esta crisis significa que vamos a aprender algo que no sabíamos. Yo veo en el debate, en la opinión pública actual, mucha gente confirmando sus teorías. Quienes ven ahora que Europa, que los estados miembros de Europa vuelven con esa rotundidad, que cierran sus fronteras, que retornan a espacios más bien autárquicos, están diciendo, veis, la solución es el estado, la recuperación del estado, digamos, un estado fuerte, quinesiano, etc. Bueno, ya veremos, ¿no? Pero en el otro extremo, por poner simplemente dos casos significativos, ¿no? El ecologismo más convencido, más fuerte, está tratando de llamar la atención sobre el hecho de que precisamente esta detención de la economía, esta desaceleración bruta de la economía, sería la única solución, la mejor solución para la crisis climática o para la crisis medioambiental en general que padecemos. Están diciendo, veis, cómo la única solución es parar la economía. Bueno, entre estos dos extremos, digamos, el retorno de la nación-estado, que unos verían confirmado con la pandemia, y la necesidad de desacelerar o incluso paralizar cierta globalización alocada en la que estamos, en el otro extremo, hay mucha gente que va a hacer propuestas, y lo que va a ocurrir en los próximos meses y años, porque esto no será un proceso inmediato, aquí no va a haber una conversión inmediata, lo que va a ocurrir, a mi juicio, es que va a haber un intensísimo debate democrático, que es como los humanos realizamos los aprendizajes, acerca de cuáles son las transformaciones deseadas. En la crisis de 1720, en la Marsella, rodeada, que prohibía la entrada a la ciudad de todos los barcos, por parte de los sectores más conservadores, más reaccionarios, se decía que el causante de aquella pandemia era el lujo, el comercio, la relación con otros, y por tanto la solución vendría por la autarquía, la sobriedad, la no relación con los demás. Yo veo en algunos planteamientos, y me ha preocupado, veo un planteamiento similar, en otra clave, lógicamente, que es culpabilizar de lo que nos ha pasado al comercio, a la globalización, a la apertura de los espacios, y creo que esto es un mal diagnóstico de nuestra situación. Entre otras cosas porque me parece que esta ha sido una de mis preocupaciones cuando, a lo largo de estos últimos años, he venido reflexionando sobre la sociedad contemporánea, tendemos con una gran facilidad a buscar pecados y pecadores detrás de crisis, fallos sistémicos. Lo hicimos en la crisis anterior, la derecha apeló a unos consumidores que habían vivido por encima de sus posibilidades, izquierda a unos malvados que nos habían estafado, y perdimos la gran oportunidad de entender más bien que la crisis se debía a fallos estructurales, a una gobernanza global muy débil, a un sistema crediticio muy poco inteligente, a una lógica de emulación absurda. Creo que en esta crisis, en lugar de dividir el campo en buenos y malos, bueno, ya tendríamos el extremo de los paranoicos que ya están buscando en Bill Gates, en Soros y en no sé qué otro más, están buscando una confabulación. En lugar de eso, deberíamos preguntarnos qué tipo de mundo estamos construyendo y qué reformas, qué transformaciones hay que hacer. En el caso concreto de la globalización, ya se ha dividido el campo, ya hay profundos debates y ya hay gente que está alineándose en el campo de lo que podríamos llamar los contraccionistas. Personas que están diciendo que tenemos que volver a unos espacios más autárquicos de paralización de la globalización, porque lo pone de manifiesto, por ejemplo, el hecho de que al final los suministros para la supervivencia han funcionado en entornos inmediatos, a pesar de que no había tráfico aéreo, y allá donde se ha podido no interrumpir esa cadena, las cosas han ido mejor. O, por ejemplo, hemos descubierto con horror que no habíamos tenido ninguna previsión acerca de pequeños artefactos que eran estratégicamente muy necesarios en unos momentos de crisis como esta. Por ejemplo, las mascarillas o los respiradores, que casualmente además se estaban produciendo, o sea, habíamos deslocalizado su producción a países como China. Por lo siguiente, es verdad, en esto yo creo que los retraccionistas, si se me permite esta expresión, tienen razón. Debemos pensar qué tipo de cosas nos compensa volver a localizar, invertir la lógica de la deslocalización, volver a pensar que algunos bienes, productos y servicios tienen un valor estratégico y no es razonable esa producción a distancia a la que veníamos a estar acostumbrados con la globalización. Pero, al mismo tiempo, los globalistas sostienen lo contrario. Los globalistas dirán, ¿cómo es posible que en Europa no haya una institución encargada de crisis como esta? ¿O cómo es posible que la Organización Mundial de la Salud tenga tan poca competencia, recursos, legitimidad? Bueno, seguramente la solución a este debate irá por la línea de decidir qué nivel de gobierno es óptimo en relación con qué tipo de riesgos. Y si hacemos un examen y un debate profundo como sociedades democráticas acerca de esta cuestión, probablemente tomemos la conclusión de que ciertas cosas que se estaban decidiendo a un nivel se tienen que decidir a un nivel superior y algunas cosas que se estaban decidiendo o haciendo o produciendo a un determinado nivel tienen que relocalizarse. Creo que vamos a asistir a un cierto desplazamiento de lugares de decisión, lugares de producción con una nueva lógica que no soy capaz de anticipar, pero para la que planteo este principio. ¿Qué nivel? Preguntarnos siempre, sin prejuicios, con una discusión abierta, ¿qué nivel de decisión es más adecuado para qué tipo de riesgos? Me resulta difícil, aunque también algunas veces me lo han preguntado en estos meses, adivinar a qué tipo de mundo vamos a ir después de esta crisis, qué vamos a aprender, qué aprendizajes se van a realizar, qué transformaciones van a ser más relevantes. Pero si tuviera que resumirlo en una expresión, yo creo que hemos adquirido una gran conciencia de la común humanidad, de que hay bienes comunes de la humanidad y lo hemos aprendido de una manera negativa, más bien, por vía negativa, por vía de sufrimiento, de padecimiento, por la vía de una amenaza, hemos descubierto que hay determinados bienes y males comunes de la humanidad que nos apuntan en la dirección de un mundo más integrado, un mundo políticamente más integrado, con instituciones, con compromisos, con procedimientos, con espacios de decisión en los cuales se produzca una mayor integración de los distintos agentes. Me parece que esa conciencia de compartir espacios que no se pueden segmentar, que estamos gestionando una complejidad que nos sobrepasa como actores individuales, y cuando hablo de actores individuales hablo de personas, que hablo también de estados nacionales, esa conciencia es probablemente uno de los, no digo la lección, pero por lo menos sí uno de los elementos fundamentales de ese paisaje que comienza ahora a diseñarse y cuya realización dependerá fundamentalmente de nosotros. No me atrevo a hacer ninguna predicción porque en el mundo que resulte de esto jugarán un papel fundamental dos facultades humanas que son por su propia naturaleza impredecibles, que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es un lugar de aprendizaje, de sorpresas, que no se puede predecir, al que no se puede forzar a nadie, tanto de la inteligencia personal como de la inteligencia colectiva, y termino con esto, la voluntad de los humanos, la personal y la voluntad común, es una voluntad que se realiza en un contexto de libertad y cuando las cosas se realizan en un contexto de libertad, es verdad que hay oportunidades, pero es verdad también que hay grandes errores. Esa idea de los libros de autoayuda, de que los riesgos o las crisis son también una oportunidad, es una media verdad. Detrás de situaciones de crisis mal leídas, mal interpretadas, mal aprovechadas, desaparecieron civilizaciones enteras, instituciones, partidos políticos, ideologías. Por tanto, es verdad que hay una grandísima oportunidad, pero estamos también rodeados de riesgos y sobre todo tenemos que tener despierta nuestra voluntad de aprendizaje. Yo diría que el gran imperativo que se nos abre a los humanos a partir de ahora es aprender. Aprendamos, que es lo más apasionante y es lo mejor que nos puede sacar de la crisis, una inteligencia cooperativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por la exposición y además también por la concisión. Te has ajustado perfectamente a los límites que teníamos señalados para nuestro respeto con los que teníamos compartido el total de la sesión. Muchas gracias y ahora tienen ya nuestros asistentes, tienen ya la palabra para ir planteándote cuestiones. Tenemos, por tanto, otros 20-25 minutos disponibles. Hay una primera cuestión que acaba de llegar. José Carlos Pacheco. Recordando al sociólogo Ulrich Beck, tú te has referido de alguna forma a ello al principio. Recordando al sociólogo Beck y a su clásico La sociedad del ergo, me gustaría preguntarle, nos dice, si sabe de dónde viene la ilusión ilustrada de que el hombre llegará algún día a dominar y racionalizar el mundo natural. ¿Es posible que el desarrollo de una tecnología que tampoco controlamos nos haga caer en arrogancia y el maltrato sistemático con que hemos tratado al planeta que habitamos? Bueno, esta pregunta me da la ocasión de contar una historia personal que tiene mucho que ver con el momento en el que nos encontramos. En los años 80 yo estaba estudiando en Alemania en una beca postdoctoral y conocí ahí a Ulrich Beck y asistí a sus clases. y en Baviera donde yo vivía fue uno de los lugares más impactados de Alemania por la crisis de Chernobyl. Y podía decir que vivía en tiempo real tanto la crisis de Chernobyl y sus efectos como la interpretación que el propio Ulrich Beck estaba haciendo de aquella circunstancia que le llevó a un libro extraordinario, uno de los grandes libros del final del siglo pasado La sociedad del riesgo que luego tuvo varias ediciones en las que fue completando estos temas. Bueno, yo luego me hice muy amigo de él recuerdo pocos meses antes de morir coincidí con él en la London School en Londres en el comedor de profesores del Instituto Europeo y yo pensaba cuando escribía este libro estaba pensando qué estaría diciendo el gran Ulrich Beck de la situación actual porque yo creo que la interpretación que él hace en la sociedad del riesgo no ha sido todavía superada. Se han hecho análisis más de detalle, más sociológicos, más empíricos, pero el marco categorial, la idea de la sociedad del riesgo es un marco categorial vigente con muy pocas correcciones para la crisis actual y me parece que es muy hubiera sido muy interesante que un régimen que viviera en este momento si nos hubiera dicho unas cuantas cosas. Si se me permite la osadía, en fin, esto es muy audaz por mi parte, no sé si demasiado, yo he intentado escribir el libro que él no ha podido escribir. Cuando yo escribía el libro pensaba ser una especie de escribano de Ulrich Beck porque además le conozco mucho, me he leído toda su obra, he mantenido una relación muy intensa con él en todos estos últimos años, desde el año 84 más o menos y creo saber cómo pensaba, bien, bien, cómo pensaba e incluso qué podría pensar de la situación actual. Yo creo que nos estaría diciendo varias cosas pero la fundamental en relación con esa pregunta es que debemos dejar, los humanos debemos dejar de pensar con la contraposición entre naturaleza y cultura. Por un lado estaría el mundo natural que sería un recurso externo y por otro lado estaría el mundo de las instituciones absolutamente en paralelo. Lo que nos demuestra esto es que el mundo de nuestras instituciones está lleno de efectos secundarios que cualquiera de nuestras acciones genera efectos boomerang y que por tanto tenemos una obligación de interiorizar en nuestras decisiones aquellos efectos que hasta ahora hemos exteriorizado de una manera muy poco responsable en los entornos naturales. Yo creo que esa sería su gran reflexión. Por cierto que tiene un libro Utrecht Beck y su mujer Elizabeth escribieron un libro sobre el amor muy bonito no sé cómo lo han traducido al castellano La completa extrañeza del amor que comienza con una frase magnífica que dice al amor lo matan dos cosas la excesiva cercanía y la excesiva alejanía. Y yo me acordaba también de esa frase que tiene mucho que ver con la situación de confinamiento en la cual también nosotros hemos experimentado un experimento colectivo de vivir con aquellas personas que más queremos de una manera muy intensa y eso también ha sometido a probar. Pero en fin no me quiero estender demasiado con esta pregunta pero es que me he venido un poco arriba porque es una pregunta sobre un amigo al que he hecho mucho de menos desde el punto de vista del afecto y también desde el punto de vista intelectual justo en estos momentos. Unimos dos preguntas las dos siguientes pueden estar sin duda alguna relacionada María Medusa además de un elogio y de la alegría por poder escuchar a Daniel Ariti gracias ¿qué papel cree que pueden ocupar los populismos en esta crisis? Y enlazo con otra que es Inma Querol en algunos de sus artículos y en su libro sostiene que la pandemia debilitará a los movimientos populistas Virus contra el populismo titula efectivamente uno de los capítulos de Pandemocracia ¿cree que la escena política actual de Europa está confirmando esta apreciación? Bien ha habido algún libro que sobre la crisis estoy pensando en el de Sisek que ha recurrido a metáforas cinematográficas golpe mortal a lo Bill Kiel sobre el capitalismo global que bueno a mí me ha producido un poco de risa y vergüenza ajena porque creo que las cosas no funcionan así pero si se me permite abundar en metáforas cinematográficas o de narración yo creo que lo que esta crisis ha atestado es un golpe muy duro al populismo pero no un golpe mortal en la segunda edición en la segunda edición del libro introduzco alguna pequeña rata que estaba en la primera añado dos capítulos y algún pequeño matiz precisamente en este punto porque me parece que el populismo en un primer momento sufrió un golpe brutal en tres temas en tres aspectos hay tres cosas que esta crisis ha revalorizado y que el populismo detesta la primera el saber de los expertos y de la ciencia que evidentemente ha jugado un papel está jugando un papel muy importante no digo que la democracia sea el gobierno de los expertos pero los expertos sea lo que sean los expertos deben ocupar un lugar importante relevante en la en la decisión en las decisiones políticas bueno contrastemos esto con líderes como Trump Bolsonaro o el primer Johnson con tics por decirlo de una manera suave terraplanistas con recomendaciones sanitarias absolutamente descabelladas con asesores a los que no hacen caso o incluso que no han nombrado como en el caso de Trump bueno creo que hay un primer elemento un segundo elemento es que en esta en esta crisis se pone de manifiesto la importancia de la lógica institucional que haya una lógica institucional que funcionen las instituciones los protocolos los procedimientos la inteligencia colectiva un sector público bien cuidado frente a un populismo que tiende a entender la política como una relación vertical entre un líder especialmente providencial y aislado por sus grandes dotes y con una masa indiferenciada de gente ignorante y más bien pasiva bueno esto se ha esto es otra de las cosas que se ha quebrado con la crisis los países que resisten son los países que tienen lógica inteligencia institucional y la tercera la tercera idea que el populismo detesta y la crisis ha puesto en valor a mi juicio es la idea de comunidad global de espacios globales evidentemente en estos momentos América First suena de entrada ridículo el muro de México nosotros hemos cerrado las fronteras pero pero ha sido una medida que todo el mundo que entiende que esto es provisional porque al mismo tiempo que cerramos las fronteras hay una cooperación intensísima en el ámbito de la ciencia hay un benchmarking global que nos está llevando a comparar continuamente un sistema con otro aquí nos estamos copiando entre todos técnicas procedimientos vacunas estrategias de gestión y por tanto creo que esto es la cara buena de la moneda la otra cara simplemente la sugiero es que los populismos viven muchas veces de problemas sociales irresueltos y si esto no lo resolvemos bien es decir con pocos costes en términos de vidas humanas en términos de sanidad y con pocos costes en términos económicos o por lo menos los menores que fuera posible se generará un caldo de cultivo de resentimiento de desconcierto que es el caldo de cultivo en el que viven los populismos y eso es una cuestión que está todavía abierta vamos más preguntas van llegando bastantes la siguiente de Isa Analda inteligencia colaborativa gobernanza global aprendizaje instituciones niveles de decisión todo ello puede dar salida a la crisis pero cómo hacer que los individuos los estados vayan en esa dirección bueno hay varias preguntas en una está por un lado qué podemos hacer los individuos y por otro lado qué podemos hacer los estados yo diría por no extenderme demasiado los individuos en estos momentos tenemos en nuestras manos nunca mejor dicho de una manera literal la vida de los demás en el modo como cada uno de nosotros gestionemos este desconfinamiento estamos tenemos un arma mortal circulando por ahí yo estoy en la gobierno de Navarra me nombré en el comité de expertos con la ciencia aunque yo no soy experto de nada para el desescalamiento y estamos gestionando esta situación reuniéndonos para ver qué se hace con las fiestas qué se hace con los espectáculos de diverso tipo con las guarderías tomando muchas decisiones muy complicadas y no hay una fórmula mágica las instituciones pueden decir aforos de tanto podemos decir evitar espacios estar durante mucho tiempo en espacios cerrados podemos decir se pueden decir indicaciones pero al final es cada uno cada una la que está decidiendo el valor que le merece la vida de los demás por eso uno de los capítulos que añadí a este libro en la segunda edición era un capítulo reflexionando sobre aquella manifestación de Núñez de Balboa por cierto también similares en otros países de Europa que daban a entender que el confinamiento era un abuso un ataque a las libertades individuales y yo lo critico mucho porque me parece que no existe un derecho a contagiar existe un derecho a moverse claro pero no existe un derecho a contagiar pero en fin ahí lo explico con un poco más y cómo hacer qué tienen que hacer los estados yo creo que los estados tienen que plantearse dos movimientos que son aparentemente contradictorios lo decía antes tienen que plantearse para su seguridad estratégica que sectores aspectos bienes productos servicios deben jugar un rol estratégico y por tanto no deben deslocalizar su producción me imagino que ya habrá pero en fin de aquí saldremos con un gran almacén en Torrejón de Ardoz o en Landaven aquí en Pamplona donde yo vivo de mascarillas recursos elementares y además no son muy caros sanitarios pero seguramente de aquí saldrá reforzada también cooperación global y desde luego cooperación europea yo creo que Europa está mucho mejor preparada y va a salir de esta crisis con una dinámica más integradora que como salió de la crisis anterior que en juicio hizo un diagnóstico horroroso de la situación hay una cascada ahora de preguntas quizá son muy escuetas y tal vez puedes también contestar con mucha concisión Daniel ¿cómo pueden afectar estas crisis pregunta Agustín Casado ¿cómo pueden afectar estas crisis mundiales al decrecimiento? el decrecimiento tiene un argumento a su favor ahora pero solo un argumento mi hipótesis es que hay sectores cosas que hay que pensar con una lógica de decrecimiento seguramente de aquí aparte de que los profesores hemos descubierto que muchas veces viajábamos invirtíamos un exceso de energía en viajar para cosas que podían hacer como esta por ejemplo a pesar de que hoy hubiera sido muy agradable estar en Madrid y luego irme a cenar con José Luis que hubiéramos tenido una charla muy grata y eso la pandemia nos lo va a quitar pero sí que es verdad que hay muchas cosas que estábamos probablemente abusando del uso del avión de la movilidad etcétera y por tanto una cierta lógica de decrecimiento habrá pero en fin siento no ser muy concreto porque además también esto tiene un poco de profecía pero yo creo que como decía uno de mis filósofos favoritos Hans Blumenberg no muy famoso no muy conocido decía todas las críticas al progreso de la humanidad se resumen en una sola cuestión todavía no hemos ido suficientemente lejos con él es decir creo que las soluciones al progreso son más progreso no es parar esta crisis la hemos solucionado con solucionado entre comillas porque todavía nos queda mucho con una parada de la economía y probablemente estemos seducidos con la idea de que esto se puede parar el mundo no se puede parar el mundo se puede reorganizar de otra manera pero usted tiene que ser reparado como un barco en alta mar que no puede ir a puerto pero seguimos estando en alta mar Muy bien una pregunta que me parece que apunta a un tema importantísimo de Patricia Díaz de la fórmula la desestabilización provocada por la pandemia puede generar situaciones especialmente conflictivas situaciones violentas de un otro género incluso guerras dice ella Es otra pregunta también que entiende mi oficio como un oficio profético y yo me resisto mucho a decir estas cosas porque lo que suelo ocurrir con las profecías es que luego te recuerdan tu gravísima equivocación dependerá de cómo la resolvamos si esta crisis se resuelve con rapidez si el virus se porta bien entre comillas y aparece como algunos dicen debilitado si seguimos en la dirección correcta por ejemplo en la manera como se ha abordado la crisis social y económica que viene unida a la pandemia la renta el bazooka europeo los préstamos sin condiciones o con unas condiciones que todavía están por negociarse yo creo que esto va a producir más que desestabilización violencia va a producir una cierta estabilización del mundo en el que estamos pero no es no es absolutamente previsible porque puede puede suceder que esto no se resuelva así y entramos en hemos entrado desde hace mucho tiempo en unos escenarios de reina incertidumbre yo creo que desde desde Chernobyl que para mí es un momento también en mi biografía personal precisamente por aquí lo que ya os contaba desde Chernobyl hemos entrado en una cadena sucesiva hemos ido encadenando crisis que nos hacen hacen que todas nuestras profecías sean muy débiles y el mundo de creciente inestabilidad en lo que yo llamo una sociedad contagiosa no una sociedad donde nos contagiamos sino una sociedad que ella misma es contagiosa y los instrumentos de gobierno para eso los estabilizadores de ese mundo están por inventar conseguimos un gran instrumento de estabilización magnífico que fue el Estado Nacional con alguna sombra que otra pero fue un gran instrumento de estabilización desde desde Vesfalia hasta antes de ayer ese periodo glorioso ya se ha cerrado ahora entramos en un periodo que no sabíamos todavía como nombrar para el cual necesitamos reglas estabilizadores ahora entramos en el mundo desconocido de la inteligencia artificial de la robotización de la digitalización lo acabamos de acabamos de entrar en ese umbral para esto necesitamos conceptos instrumentos instituciones relativamente nuevas y cualquier profecía que hagamos yo prefiero sustituir las profecías por el trabajo y el tiempo que uno podía dedicarse a adivinar el futuro a trabajar como prospectivamente anticipadamente como podemos gobernar un mundo que apunta en una determinada dirección la siguiente de García Gumiel José García Gumiel ¿crees que esta crisis sería un cisne negro en los términos que lo formula en cierto sentido sí o sea en el sentido de que en cierto sentido sí y en cierto sentido no en cierto sentido sí porque la idea de que había cosas que podían ocurrir pero que no éramos capaces de anticipar el momento la intensidad y los efectos de su aparición es cierta hay una cuestión que tiene que ver con el cálculo de posibilidades pero yo a esta teoría de Taleb le doy una vuelta más me parece que no es tanto la aparición ocasional de un elemento disruptivo como la entrada nuestra de nuestro mundo en un espacio en el que hay una serie de propiedades que tienen que ver fundamentalmente con la categoría de la interacción y de las emergencias no previstas que produce la suma la interacción entre elementos de una manera muy densa eso produce resultados que no son previsibles y por tanto creo que que entramos en un horizonte de mayor imprevisibilidad que podemos compensar con unas instituciones más inteligentes con un pensamiento más estratégico con una mayor perspectiva por cierto con unos instrumentos que por cierto también tienen que ser profundamente realizados Muy bien una pregunta muy concreta que me parece que hace más referencia al segundo término de tu titulación de la cátedra filosofía política la fórmula ANARRAP ¿considera populistas los gobiernos de Trump y Bolsonaro? Bueno la expresión populista es una etiqueta que con el uso se ha desgastado muchísimo populistas son los otros yo me he encontrado no voy a poner ningún ejemplo para no molestar a nadie pero yo me he encontrado a la que yo considero muy populista criticando el populismo de un modo que he visto a gente muy nacionalista criticando a los nacionalistas que son los otros yo creo que son etiquetas que se nos ha desgastado un poco bueno como se nos desgastó la etiqueta derecha o izquierda a pesar de lo cual yo la he utilizado aquí en un par de ocasiones nos valen para salir del paso nos vale para describir un pequeño paisaje pero utilicémoslo con un cierto rigor o pidiendo disculpas de antemano hombre me parece que en el caso de Trump y Bolsonaro son los casos prototípicos hay otros más hay populismos de derecha populismos de izquierda en un libro anterior que se llamaba Política para perplejos que precisamente era un libro pequeño pero donde trataba de examinar las etiquetas fundamentales con las que nos estábamos orientando en la política actual y las paradojas y lo poco útiles que no resulta hacía una larga exposición sobre eso populismos buenos y malos como hay mucha gente que en el fondo está pensando que los populismos son los los populismos malos y no el populismo que el mismo ejerce yo creo que hay gobiernos que tienen casi casi la etiqueta populista desde el principio hasta el final y lo que hay es muchos rasgos tics populistas en la política contemporánea yo diría que ese virus el virus del populismo se escapó de no sé si de un laboratorio o de una granja de no sé qué sitio lo ha llenado todo y aquí quien más quien menos tiene su pequeño tic populista partidos aparentemente muy institucionales que critican el populismo continuamente de vez en cuando dicen cosas que no se no se explican más que en ese marco perdón he perdido yo el sonido sí el mismo ahora de nuevo sí sí no decimos entonces porque estamos al borde del límite que nos habíamos que nos habíamos planteado una pregunta que se la vi antes y la he pasado un poco el orden que me parece muy interesante se señala habitualmente a Finlandia como uno de los países digamos más virtuosos en el tratamiento y en el de la pandemia y de los que menos han sido afectados y se atribuye normalmente la explicación es la práctica la cultura de aislamiento que adquirió durante la segunda guerra mundial por ocasión del conflicto con la unión soviética ¿cómo contemplas el tema? bueno eso es una pregunta que yo respondería con expertise si yo fuera un epidemiólogo mi caso concreto no lo soy en absoluto y por tanto puedo decir alguna cosa alrededor y luego además me siento un poco maniatado porque mi jefe es finlandés además no un finlandés cualquiera mi jefe en Florencia es el anterior primer ministro de Finlandia entonces cualquier cosa que yo diga puede ser utilizada en mi contra y bueno es una broma pero lo he hablado con él en alguna discusión que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia es muy difícil hacer un juicio de estas características por supuesto que eso puede explicar ciertos factores pero tiene mucho que ver primero ¿por qué se ha expandido más la pandemia en los países del sur de Europa? bueno probablemente porque el país donde hay más chinos y donde hay más relación comercial con China es Italia yo eso lo veo en Italia y más relación turística yo lo veo en Florencia voy por la calle y tengo la parece que estoy en Wuhan lleno de turistas por todos los lados y probablemente eso tenga que ver probablemente hay otro factor que tiene que ver con el hecho de que en el sur nos tocamos más hacemos más vida social estamos más en los bares en sitios mientras que en los países del norte apenas se salen la vida social es mucho más reducida ayer tuve un debate en la televisión portuguesa ayer por la noche en la que estaba el actual ministro de asuntos exteriores hablábamos también de lo bien que está tratando por así decirlo la pandemia a Portugal aparte de elogiar la oposición que están teniendo allá y que me da tanta envidia aparte de ese hecho puntual hombre hay que tener en cuenta que Portugal geográficamente está un poco más alejada le llegó un poco más tarde seguramente a España llegó porque a España llegó más tarde de Italia que a Italia eso explica que hubiera una reacción tardía lo reconoce cualquiera pero una reacción que podía haber todavía sido más tardía hemos aprendido de Italia y por cierto hoy hemos tenido también datos negativos de Suecia un país que estaba en la cabeza es decir creo que en estos momentos cualquier previsión cuando estamos ante un asunto móvil un asunto que se mueve sería muy osada muy bien bueno lo que nos acabas de contar también a la diferencia que has hecho confirma lo que yo decía filósofo de guardia ayer un debate el lunes están convocados desde el palo para otro coloquio la fundación bancaria CAISA muchas gracias y también para cumplir sobre todo por un deber de cortesía con todos ustedes que nos han escuchado y que han estado que han estado asistiendo a esta conferencia de Daniel en Haiti muchas gracias a todos muchas gracias Daniel muchas gracias querida directora Isabel y esperamos que esperamos que de una forma u otra nos volvamos a encontrar a finales de septiembre comenzaremos precisamente el nuevo curso de la cátedra CAISA economía y sociedad un ponente también extraordinario pasó por las aulas de CAISA Forum Madrid el año pasado Slomo Benami que nos va a hablar de cómo queda el mundo en sus digamos en sus relaciones internacionales como consecuencia después de la pandemia o con la pandemia muchísimas gracias de verdad a todos ustedes y hasta la próxima gracias a todos gracias a Dios y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos